Yo no tengo ningún problema en decir la sección, en hacerla, pero no van a faltar los que no parezcan la tuya. O bueno, antes que vayamos al aire. Pequeño horóscopo para fetos, esa es la idea. Pisis, abortados entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Estás destrozado, pero quédate tranquilo, estarás mejor pronto, salgo pasajeros, vive la vida. ¿Cachai cómo dar ciertos tips? Estamos al aire. A mí no me emociona. No, todavía no, parece que no. Un abortado de verano. Pongámonos serios.